El candidato del PAN a diputado local por el Distrito IV de León, Guadalupe Vera Hernández, dijo que de ganar la elección generará las condiciones para que a los honestos les vaya mal. Durante el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y EG, el candidato del PAN, Lupe Vera, cometió una pifia durante su discurso donde dijo creará las condiciones para que a los honestos les vaya mal, erradicar la impunidad en Guanajuato, crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal, pausa para pensar, y a los corruptos, segunda pausa incidental, les vaya mal también. Dicho esto continuó con su discurso como si nada hubiera pasado.